Muy buenas tardes a todos nuestros amigos seguidores, nuestros amigos oyentes de nuestra emisión de radio. En las últimas 48 horas han acontecido sucesos importantes en la República Bolivariana de Venezuela. Uno de ellos incide con el entendimiento con la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal Karim Khan realiza su cuarta visita para reunirse con altos representantes del gobierno, incluido el presidente Nicolás Maduro y representantes de las comunidades de Caracas. En esta visita se definió un compromiso claro del gobierno de Venezuela de incorporar el Estatuto de Roma en el marco jurídico nacional de Venezuela. Otro punto fue un acuerdo para el regreso de un equipo técnico de la Oficina de la Corte Penal Internacional a Caracas en un plazo de tres semanas para acordar un conjunto de nuevas iniciativas de complementariedad positiva. Recordemos de que en el 2023 ya se había acordado crear una oficina de la CPI en Caracas, una oficina técnica. Y en tercer lugar también un compromiso claro del presidente Nicolás Maduro a petición del fiscal Karim Khan de invitar a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a regresar a Venezuela. Esta oficina fue suspendida en febrero de dos mil veinticuatro. Para analizar este tema hemos invitado al doctor Wilmer Armando de Pablos, abogado, analista político y ex diplomático de Venezuela. Bienvenido, doctor Wilmer Armando de Pablos, a nuestra emisión. Bueno, en principio, por supuesto, saludar y agradecer la invitación Hugo René Orejuela desde Air Radio Libre de Bruselas, donde siempre es un honor y un placer acompañarte para compartir, por supuesto, los temas del tapete a nivel nacional e internacional. En este trabajo que hacemos desde la comunicación política, como analista internacional del nuevo orden multipolar, pero además con la experticia que ya es propia de mi actuación como diplomático y en este caso en particular, con mi formación de abogado especialista en distintas áreas del derecho. Efectivamente es un tema muy interesante. Bueno, desde el lunes del 22 de abril, el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional se encuentra en Venezuela. ¿En qué contexto se da esta visita? Es importante resaltar y además saludar a nuestros usuarios, a tus usuarios y usuarias que te oyen y que siguen desde Bélgica, Bruselas y otros países de Europa, por supuesto, en Latinoamérica, donde te oímos. Resaltar el hecho de que la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional se ha convertido en algo cotidiano en Venezuela, pues él siempre atiende las visitas del gobierno nacional, las visitas que le hace nuestro presidente obrero, el primer presidente chavista, el presidente Nicolás Maduro Moro y el tren que lo acompaña desde la vicepresidencia con la doctora Deixi Rodríguez y el canciller Iván Niel Poté, porque es implícita el reconocimiento y el resguardo de los derechos humanos en nuestra Carta Política. Cuando el soberano, el pueblo, cedió la nueva constitución aprobada, por supuesto, y consultada en referéndum, la primera constitución de Venezuela hecha por y para el pueblo. Allí se garantizan en todas sus primeras partes, en toda su primera ingeniería de orden constitucional, los derechos humanos. Y es muy importante para el presidente siempre resaltar la actuación de él y de los funcionarios que actúan en ejercicio de la función pública y en el resguardo de los derechos humanos. Y por esa razón, la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se ha convertido en algo cotidiano, como lo acabamos de ver en estos días, antes de que se iniciara el día de hoy, la visita de los presidentes del ALBA. O sea, es algo cotidiano, pero con el fin único de hacer un balance sobre los derechos humanos en Venezuela. Bueno, la CPI ha negado la suspensión de la investigación contra Venezuela por delitos de lesa humanidad. O sea, ¿cuáles son los argumentos de la CPI para mantener esta investigación? Sí, oíamos al homólogo del fiscal Karim Khan en Venezuela, que es el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que hacía un balance con los medios sobre la supuesta denuncia del falso relato occidental de sus corporaciones, de sus laboratorios de guerra sucia, de sus anclas. Y recientemente vimos en la Haya todo un trabajo de desinformación en el que los seguidores de la falsa candidata en Venezuela, llamada María Corina Machado, de ese movimiento fascista que se conoce con el nombre de 20 Venezuela, se reunían en la puerta de la Haya, en Holanda, para hacerle ver al mundo que el fiscal acababa de abrir un procedimiento en contra del presidente de la República y que, por lo tanto, lo iban al dictador, entre comillas, lo iban a juzgar por delitos de lesa humanidad. Todo eso es falso. El fiscal general de la República hacía un balance, como les dije con los medios, porque demostraba que han sido 2.000 las actuaciones del gobierno en estos 20 años que se han presentado o han tenido la intención de encaminar denuncias ante la Corte por violación de derechos humanos y que todas, absolutamente todas, se han caído porque la mayoría de esas denuncias, falsas denuncias, siempre tienen por punto de partida, por fuente, por fundamento, un Twitter, es decir, un post de lo que nosotros conocemos como X, un artículo de algún medio de la ultraderecha en Venezuela o en Latinoamérica, creando relatos que no existen y, por esa razón, la actuación del fiscal general, siempre ante la Corte Penal Internacional, ha sido muy diligente, mostrando que en Venezuela cualquier intento o amenaza de violación de derechos humanos, de inmediato el órgano que es quien maneja el monopolio de la acción penal en Venezuela, actúa, sustancia, conforme al debido proceso y al derecho, las actuaciones y procede a las absolutorias o a las condenatorias a que hubiera lugar y de inmediato se presenta ante la Corte y, por supuesto, eso ha impedido la apertura de cualquier procedimiento en contra de funcionarios que actúan o de sujetos, personas naturales que actúan en razón de este intento de denuncia para descalificar al Estado venezolano como un Estado tranquilizón del Estatuto de Roma. Bueno, en la Corte Penal Internacional actúa en un país sobre las denuncias de delitos de lesa humanidad cuando estos delitos no han sido investigados en el país donde se acusa, ¿ya? En este caso, pues Venezuela ha pedido una suspensión de esta investigación porque Venezuela, el gobierno venezolano dice, bueno, listo, nosotros no creemos de que nosotros hemos investigado suficiente los casos por los cuales se acusa, pero para el fiscal Karim, esta investigación no es suficiente y sigue acusando a Venezuela de delitos de lesa humanidad. ¿Cuáles son estos casos concretos? Exactamente de eso se trata el punto en el relato falso de la mediática occidental. No existen en Venezuela. Conforme al propio estatuto, la Corte Penal Internacional tiene competencia en el marco de la jurisdicción, conforme al Estatuto de Roma, para perseguir delitos de genocidio, como el que se comete hoy desde el Estado de Israel contra Palestina. Crímenes de guerra, como los que vimos a través de las imágenes que nos mostró Julian Assange cuando Estados Unidos bombardeaba a civiles. Delitos de lesa humanidad, como los ocurridos en Ruanda, ¿no? O crímenes de agresión, como los que vemos desde Ucrania hacia la población rusa. Realmente son cuatro los tipos penales en los que la Corte Penal Internacional tiene competencia. Es decir, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. No existe un procedimiento, no existe el inicio de una carta, de un proceso contra el Estado venezolano o contra su presidente o funcionarios. Todo lo demás es un relato fundamentado, como les dije hace un momento, en la mentira que normalmente parten de los propios laboratorios de guerra sucia, de las corporaciones de la desinformación y de sus anclas que generan el hecho comunicacional para luego hacerle creer a la población más desinformada y manipular, por supuesto, la Citi y el colectivo mundial que se ha abierto y se ha aperturado un procedimiento en contra del presidente de la República. No existe al día de hoy una sola causa por la cual el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, haya notificado al fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela en ejercicio de funciones y con la competencia para actuar ante esta Corte de un solo procedimiento abierto contra el presidente, sus funcionarios o en este caso cualquiera que tenga ejercicio de poder en la función pública. ¿Se podría decir de que la Corte Penal Internacional está siendo de pronto instrumentalizada para socavar esa imagen internacional, la cual han querido derrumbar, por la cual han querido derrumbar a Venezuela y derrumbar la revolución bolivariana? Recordemos, Hugo y queridos usuarios y usuarias que nos oyen, desde el punto de vista pedagógico, voy a hacerlo más transparente, llano y a los fines de que el manejo de la información seria y responsable de la comunicación política se pueda, les permita discernir y sacar sus propias conclusiones. Toda la organización de Naciones Unidas, es decir, las estructuras del derecho público internacional, se encuentran permeadas, instrumentalizadas y financiadas por el hegemón norteamericano y sus aliados, vale decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, el Estado sionista de Israel, financia toda la estructura del derecho internacional público y evidentemente la Corte Penal Internacional es un apéndice de Naciones Unidas que nace de la suscripción propia del Estatuto de Roma, donde se prevén todos los crímenes que hace un momento hemos mencionado, vale decir, el genocidio, los crímenes de guerra, de lesa humanidad, los crímenes de agresión, que por supuesto, ese estatuto fue suscrito en el año 98 y ese tribunal especial empezó a funcionar en julio, el primero de julio del año 2002, en la Haya, donde toma en consideración los tipos penales que hayan sido transgredidos por personas, estoy hablando de personas naturales, ¿sí?, en ejercicio de la función pública y que además tiene un antecedente muy, muy fuerte que lo vimos en los casos de la antigua Yugoslavia cuando la OTAN por primera vez atacó un país y donde se aplicó la receta infame de Jim Char de los golpes blandos, de la reducción de colores, donde murieron más de un millón de personas y donde esa república dirigida por un líder llamado Joseph Brodito fue dividida en siete nuevas regiones, es decir, en siete nuevos países. Allí se cometieron, por supuesto, crímenes de esta naturaleza que establece el Estatuto de Roma, pero también es importante resaltar que la Corte Penal Internacional es acompañada de 123 países de los 190 países que integran el Concierto de Naciones, es decir, que han suscrito, ¿sí?, los tratados, o sea, o han reconocido la jurisdicción de esta Corte Penal Internacional. Y es muy importante señalar que casualmente Estados Unidos e Israel, que no es casual, casualmente, que sean de los países que no acompañan cuando, por supuesto, son señalados como los mayores guerreristas y genocidas del mundo. Es importante resaltar que, a diferencia de la Corte Internacional de Justicia, esta Corte Penal Internacional busca a sujetos o personas individuales, ¿sí?, y que las decisiones que emanan de la Corte Penal Internacional son vinculantes y que ante el rechazo o la inejecución de estas decisiones se puede apelar ante el Consejo de Seguridad, ¿no? Para nuestros oyentes es muy importante diferenciar la actuación de la Corte Penal Internacional de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Primero, porque el fundamento del nacimiento de la Corte Penal Internacional es el propio Estatuto de Roma, mientras que la Corte Internacional de Justicia nace con fundamento en la Carta de las Naciones Unidas del 45, después de, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, porque ambas cortes nacieron producto de unos antecedentes terribles en el mundo que se conocen. Además de eso, es importante señalar que el conflicto que resuelve la Corte Internacional de Justicia diferente de la Corte Penal Internacional es entre Estados, normalmente por conflictos limítrofes, por conflictos referidos a temas de interpretación de tratados y otros, pero es entre Estados, es decir, entre personas de derecho internacional público, de esa ficción que nosotros llamamos Estado, y para poder ser parte en estos juicios de la Corte Internacional de Justicia, los países tienen que haber suscrito un tratado, pudieran haber resuelto, acordar que sus conflictos sean resueltos puntualmente, ese conflicto, por la Corte Internacional de Justicia, o que hayan aceptado la jurisdicción en el nacimiento de esta Corte en el año 45 hasta el momento. Hay suscritos 73 países. Venezuela no suscribe y no reconoce bajo ningún concepto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Por eso es que en el conflicto, o en el describendum histórico con la Guayana de Sequiva, nosotros no aceptamos la intervención de esta Corte Internacional de Justicia, porque el Estado venezolano, conforme al artículo 5 de la Constitución, no puede ceder la soberanía, porque la soberanía, conforme a la Constitución, esto radica intransferiblemente en el pueblo. Este inciso al que hago de referencia es importante porque normalmente se confunde la Corte Penal Internacional, que juzga a personas, con la Corte Internacional de Justicia, que resuelve conflictos interpartes entre Estados. Y, por supuesto, nuestros usuarios tienen que estar bien documentados a los fines de no ser la circulación de esto que se llama guerra híbrida, guerra de cuarta, de quinta generación, que normalmente busca confundir la psiquis del colectivo y hacerla vulnerable para los propios intereses del Estado hegemónico, Estados Unidos, de sus aliados, que evidentemente instrumentalizan en razón de sus propios intereses todos los organismos de Naciones Unidas que, desde el conocimiento público, debe ser refundada o en su efecto desaparecer en el marco del nuevo orden multipolar, porque el mundo unipolar no puede seguir manejando a su antojo las instituciones del derecho público internacional, más aún cuando ni siquiera suscriben los tratados en convenios internacionales de resguardo al medio ambiente, de resguardo a los derechos humanos y de resguardo a las democracias, porque son precisamente ellos los violadores del derecho internacional público. Bueno, una de las frases del fiscal Karim Khan, de la CPI, es que dijo, no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Bueno, posiblemente es una contradicción, pero de todas maneras se refería a que tanto el gobierno venezolano como él, como el último objeto, no encontraban puntos de acuerdo en los argumentos de cada uno. Pero sin embargo hubo acuerdos, hubo, por ejemplo, se refería a tres acuerdos principales. Primero, un acuerdo sobre integrar el Tratado de Roma en el marco jurídico de Venezuela. ¿Cómo Venezuela va a integrar este tratado en su marco jurídico? ¿Acaso por el solo hecho de haber aceptado entrar en el 2000 entre los países firmantes de este tratado, ya no es suficiente para que quede en este marco jurídico? ¿O se le requiere más? Cuando Venezuela, conforme a la Constitución de la República Bolivariana, suscribe tratados, convenios o acuerdos internacionales, una vez hecha la suscripción debe ser ratificada por el Parlamento venezolano, en este caso por la Asamblea Nacional, como llamamos nuestro poder legislativo, y una vez que pasa por todo ese procedimiento de orden legislativo y conforme a las propias normas del derecho constitucional, se convierte en ley de nuestro país y, por supuesto, eso le da, en el caso de la Corte Penal Internacional, jurisdicción a la Corte para que se haga acompañar del Estado, es decir, de la Fiscalía General de la República, a los efectos de atender cualquier denuncia presentada, por supuesto, presentada, analizada, sustanciada, conforme al derecho internacional y a los principios del derecho universal, que pudieran tener viabilidad en la actuación que le es propia al fiscal de la Corte Penal Internacional. Venezuela siempre ha acompañado, ¿sí?, la actuación, porque, por supuesto, Venezuela suscribió el Estatuto de Roma y, además de esto, Venezuela, cuando le pide al propio fiscal que nos acompañe para hacer los balances, los estudios, para visualizar qué puntos, qué casos pudieran ser de la competencia de la Corte, le repito, el propio fiscal hacía un balance de 2.000 casos que han sido presentados o pretendidos presentarse para abrir procedimientos en la Corte Penal Internacional y los mismos se han caído porque no son más que un ataque de orden comunicacional contra el Estado, contra el proyecto revolucionario, contra el presidente, sin que tenga un fundamento real, porque la actuación en Venezuela en razón de los derechos humanos le es propia al monopolio de la acción penal que dirige la Fiscalía General de la República. Y esto es tan cierto que Venezuela no solamente acuerda al establecimiento de una oficina técnica de la Corte Penal Internacional, quién es mejor que nosotros, interesados, por supuesto, en que exista una oficina aquí que acompañe cualquier situación que se presente en materia de violación de derechos humanos o cualquiera de las cuatro categorías que establece el Estatuto de Roma. Es tan cierto esto que Venezuela, hasta hace pocos meses, tenía aquí en Caracas la oficina técnica del alto funcionario de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero que lastimosamente, hay que recordar que lastimosamente, esa oficina financiada, instrumentalizada y dirigida por los intereses hegemónicos, terminó siendo una oficina que se convirtió en el brazo de la ultraderecha fascista de este país, además invadiendo competencias de orden político que no son propias, y por supuesto el canciller de la República, Iván Gil, en comunicado público y rueda de prensa, hizo pública la decisión que le expropia al presidente Nicolás Maduro, conforme al 236, número 4 de la Constitución, que le da la competencia de las relaciones exteriores, y por supuesto el ejercicio pleno de la soberanía de este país, ordenó la expulsión y el abandono inmediato de los funcionarios de esa oficina por violación, por supuesto, a la razón y ser de su propia naturaleza en el marco de la actuación del alto comisionado de Naciones Unidas. Precisamente el tercer punto en el cual se llega a acuerdos con el fiscal Karin Khan es que se pida nuevamente el regreso de esta oficina, de esta oficina técnica de derechos humanos de Naciones Unidas, que fue, como tú dices, suspendida en febrero de este año. Precisamente por una entromisión en asuntos internos del país que fue considerada por el gobierno de Venezuela y pues por ende se dio la suspensión. Habrá algunas condiciones para invitar nuevamente, creo que ya el presidente Nicolás Maduro invitó a esta oficina de regreso a que regrese nuevamente a Venezuela, pero ¿habrán condiciones para su regreso o no? ¿Cómo se va a hacer esta invitación? Sí, están dadas las condiciones porque además aquí en Caracas funcionan todas las embajadas acreditadas de los países con los que mantenemos relaciones en todo el mundo, pero además está la Unión Europea, también está en Naciones Unidas, otras oficinas y por supuesto que siempre se hacen acompañadas del gobierno, de la Cancillería y normalmente tú nos ves en el marco de la diplomacia de la diplomacia de los pueblos. Sabes que la diplomacia bolivariana de paz se expresa en cuatro frentes fundamentales. El frente de la diplomacia blanda o cultural, el frente de la diplomacia dura o económica, el frente de la diplomacia parlamentaria o política y el frente de la diplomacia de los pueblos y tú ves a todos los embajadores del bloque americano, de Europa, de África, de Asia, incluyendo de Oceanía, actuando, interaccionando en el marco de la diplomacia cultural, exposiciones, literatura, poesía, acompañamiento en los barrios, es un intercambio entre o es un acercamiento entre el pueblo y los diplomáticos en este país. Es muy normal y natural ver cualquier actuación en la prensa, en la televisión. Entonces, ¿cómo no podríamos estar en condiciones de recibir una oficina técnica del alto comisionado de Naciones Unidas? Eso sí, en el marco del respeto a los principios que le son propios al derecho internacional público y a nuestra Constitución. Bueno, precisamente uno de los casos por los cuales se dio la suspensión de esta oficina fue la detención y supuesta desaparición de la activista Rocío Sanmiguel. La oposición sigue acusando al gobierno de Venezuela de violaciones de derechos humanos, de persecución política, en fin, toda una serie de situaciones y pues se suma también a otras situaciones o otras acusaciones que vienen desde Chile, donde se se ha asesinado a un militar perteneciente a Venezuela y se está diciendo de que Venezuela o que el gobierno venezolano ha tenido que ver con este asesinato. ¿Cuál es cuál es o sea, cómo cómo se está tratando esta situación, cómo se está tratando por parte del gobierno venezolano para clarificar todas estas acusaciones que vienen, o sea, se dan dentro de Venezuela pero también en el plano internacional también se están se están dando. Sí, son dos casos son dos casos que se han manejado desde el relato occidental, desde la de los recordemos que el intelectual egipcio Samir Amin nos enseñó que son cinco los monopolios del capitalismo, el monopolio de las tecnologías, el monopolio de la guerra, de las armas nucleares, el monopolio de los recursos naturales, el monopolio de la banca y la finanza y el monopolio de la desinformación. Este quinto monopolio siempre genera los temas y por supuesto actúa conforme o mejor dicho acompañado de toda la estructura financiada desde el hegemón norteamericano, vale decir Estados Unidos que financia las corporaciones que financia los laboratorios de guerra que financia los ángeles y que tienen un fuente como decía el propio Vladimir Putin en el único escenario en el que no hemos podido ganarle a Estados Unidos es en la batalla de la desinformación porque es evidente que Estados Unidos tiene al día de hoy dos grandes fuertes el de la comunicación para la desinformación para sus intereses y el de la guerra porque Estados Unidos como todos lo sabemos frente a sus crisis las ha resuelto lo hizo en el siglo pasado en el 29 con las guerras que generó en el 2008 con las guerras que generó y en este momento tiene cinco frentes abiertos el de Ucrania en Europa el de Palestina en el Medio Oriente asusando a Taiwán en Asia asusando a Corea del Norte por supuesto en Asia pero además hemos visto lo que está sucediendo en África cuando Nigeria los está sacando porque siempre junto a la economía extractivista de Francia y de Estados Unidos llegó el momento en que estos pueblos despertaron y los están sacando es decir tienen abiertos frentes en todo el mundo y para nadie es un secreto que el último frente para el que están trabajando es frente a las costas de Venezuela con el tema de la EXO y la República Cooperativa de Guyana lastimosamente Juan Ali el presidente de esta República vecina es un aliado servil apátrida al servicio del imperialismo norteamericano entonces es importante tener claro para los usuarios y usuarias que la maquinaria es comunicacional que el monopolio de la desinformación occidental es un monopolio muy fuerte y que en el caso específico de la San Miguel Rocío San Miguel que además fue consultora jurídica del Palacio de Miraflores en la época de la Cuarta República antes de Chávez manejaba siempre todos los temas militares de hecho es casada con un militar y por supuesto ella está siendo procesada para ser juzgada conforme al debido proceso y al derecho por el delito de traición a la patria porque existen elementos e indicios suficientes que la vinculan con el 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 manejo de información muy delicada que pasaba por supuesto a nuestros enemigos del norte de América y en materia de juzgamiento a nivel penal o penal militar especial este no puede tener competencia la corte penal internacional porque ese no no encuadra en ninguno de los cuatro tipos penales a los que hicimos como referencia en relación a los genocidios a los delitos de lesa humanidad si a los delitos de agresión a los que hacía referencia hace un momento si porque este no es de la competencia mucho menos cuando el juicio se encuentra en proceso y además y los crímenes de guerra y además el propio Karim Khan ni siquiera lo menciona pueden hablarlo a puerta cerrada porque sabe que no es de su competencia en el caso por supuesto del militar que junto a la derecha fascista de este país se dedicó al manejo de armas de guerra y que terminó en Chile haciendo no sé qué negocios turbios en la materia este de los de los indicios de lo que se maneja en el contexto actual una vez que el presidente Boris de Chile pudo regular y manejar el voltaje de sus propias emociones haciéndole el acompañamiento comunicacional a estos propios laboratorios para señalar que el gobierno venezolano había violado su soberanía habían perseguido al hombre lo habían matado allá porque manejaba información muy delicada vimos en las últimas declaraciones del propio presidente Boris de Chile que la fiscalía de Venezuela junto a la fiscalía de Chile están manejando y acompañando en el marco de los acuerdos convenios y memorándum de entendimiento que se tienen en materia de colaboración y acompañamiento en el área penal el caso de este militar para llegar al final y poder manejar de forma seria responsable conforme al derecho y al debido proceso que fue lo que pasó allí quienes son los autores intelectuales materiales del asesinato de este venezolano en tierra chilena es decir que ambas situaciones a las que tú haces referencia por supuesto desde la comunicación política seria y responsable que te caracteriza en el contexto actual lo primero que hay que aclarar es que ninguno de los dos son competencias de la Corte Penal Internacional porque allí no estamos en presencia de la inacción del Estado es decir de la Fiscalía frente a la actuación de dos hechos funibles que además se están trabajando uno al interno en el ámbito internacional conforme a la Constitución y el derecho penal y en el otro en el ámbito internacional conforme a los acuerdos tratados y memorandos de entendimiento en el marco de la relación bilateral que este país o este Estado lleva con la República de Chile no es materia no es materia de 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 la visita del del fiscal de la Corte Penal Internacional pues como tú lo acabas de decir los tres puntos acordados y desarrollados nada tienen que ver con estos dos temas que en mi opinión son competencia nacional conforme a la acción del propio Ministerio Público entendiendo que una sucede en el ámbito territorial venezolano y la otra con la cooperación que nos expropia en el marco del derecho penal internacional bueno en este momento en Venezuela se está en plena campaña electoral miras a las elecciones presidenciales que se van a realizar el próximo 28 de julio la oposición después de tanto rodeo que se le dio sobre la cuestión de las candidaturas después del escándalo internacional que involucró varios presidentes de América Latina también de pronto tratando de influir para que la la candidata de la oposición María Corina Machado fuera oficializada como candidata por encima de todo o sea por encima incluso de las leyes electorales de Venezuela fin acordaron aterrizaron digamos así en un acuerdo y eligieron un candidato único como como es el el ex embajador de Venezuela Edmundo González Urrutia en este momento pero sin embargo pues se sigue la polémica porque ellos están han estado denunciando que ha que han habido trabas por parte de de la del Consejo Nacional Electoral para estas adhesiones para para escribir las adhesiones para la suspensión de los candidatos que que se adhieren a la candidatura de de Edmundo en fin cuál es esta situación porque hay mucha información que viene que va que que sale de Venezuela y que confunde prácticamente a todo el mundo Sí bueno lo primero que hay que este ubicar en el contexto a nuestros usuarios y usuarias porque desde la comunicación política que estamos haciendo y que hacemos de forma seria y responsable sujetos como tú y yo desafectados del elemento subjetivo ¿no? como nos corresponde la verdadera información lo primero que hay que poner en el contexto es que acabamos de ver en Ecuador y acabamos de ver en Argentina como el gobierno norteamericano y sus aliados utilizando la maquinaria comunicacional de la que ya hemos hablado posesionó en la psiquis del colectivo desinformado una estrategia para hacer llegar en Argentina a un presidente fascista que hoy después de tres meses tiene sumergido al país en el horror y que hoy casualmente vemos en todos los medios de comunicación nacional e internacional a todos los jóvenes universitarios en las afueras de las universidades porque por supuesto acabó con la educación pública porque mi ley ese anarcocapitalista no responde a los intereses del pueblo sino a los intereses de las transnacionales y de Estados Unidos igual acabamos de ver a Daniel Novoa haciendo un referéndum consultivo en el país en el que el medio comunicacional informan además que es su primer derrota electoral porque las dos preguntas más relevantes estaban vinculadas a los derechos laborales y a la posibilidad de resolver los conflictos de las transnacionales con el Estado ante la alabia es decir garantizar el triunfo seguro de las corporaciones de las corporaciones y de las élites nacionales en detrimento de el propio Estado es decir hay toda una inversión de orden comunicacional dirigida antes durante y después de la campaña porque el comando sur tiene como tarea fundamental posesionarse de todos esos espacios a los efectos de poder ir contra el objetivo fundamental así como Estados Unidos utilizando la excusa de Ucrania y el brazo armado de la OTAN para ir contra Rusia en el fondo el objetivo fundamental es China por si lo superó en el caso suramericano todos esos conflictos y todos esos logros tienen como fin último llegar a la reserva de petróleo más grande que existe en el mundo que está en la patria de Bolívar en la patria de Hugo Chávez y que nos pertenece a todos los venezolanos ese es el objetivo fundamental para hacer esto necesitan tener un payaso como Milley un payaso como Daniel Ochoa de Perdón Novoa un payaso como Peña Nieto en México un payaso como Zelensky en Ucrania o el pretendido e innombrable payaso de Guaidó y la ficha escogida por el imperio norteamericano no es más que una mujer fascista en Venezuela llamada María Corina Machado que pertenece a las familias de mayor renombre venezolana que se encuentra inhabilitada por el delito de traición a la patria cuando en su condición de diputada del parlamento venezolano viajó a Panamá le pidió a ese gobierno que le permitiera ser embajadora alterna para ella ir ante la organización de estados americanos y solicitar al imperio norteamericano a través de un instrumento conocido como el TIAR que está en la organización de estados americanos la que llamó Fidel Castro el ministerio de las colonias de la que no somos parte porque nos retiramos de allí hace un buen tiempo la intervención armada contra su propio país es decir ella pidió que se hiciera una intervención contra el pueblo de Venezuela por supuesto eso en cualquier otra parte del mundo sería sancionado con la cadena perpetua o en su defecto con la muerte en Venezuela ella transita y camina libremente ella que es una propulsora de la violación de los derechos humanos y que llama a nuestro presidente dictador etcétera anda caminando felizmente por toda Venezuela María Corina Machado no solamente está inhabilitada sino que además simuló unas primarias de una organización llamada Sumate de la que ella es presidenta montó todo un parapeto para hacer ver que a ella la acompañaban las bases con en principio dijo 600 mil votos después 2 millones y medio de votos en este momento creo que va por 3 millones de votos una un proceso que no tiene ningún tipo de auditoría y que además desapareció los libros y los votos y quemaron las cajas y que hoy todos esos directivos que participaron allí están siendo procesados por la Fiscalía General de la República pero es que además de eso frente a su inhabilitación escogió a una señora muy mayor llamada aquí Corina tiene nombre ya no recuerdo en este momento exactamente resulta que la escogió para que fuera su sustituta transcurrida una semana los propios partidos de la oposición que la acompañaban dijeron no acompañar esa candidatura y después de no acompañar esa candidatura hace unos días apareció el outsider de Estados Unidos es decir el Milley y el Novoa escogido por Estados Unidos vive en Estados Unidos hasta el día de hoy se presentó a través de un video saludando esa enorme tarea que desde Venezuela le habían dado imagínate que proceso tan democrático de las primarias de María Corina que hoy busca un outsider que nadie recordaba saca como dicen en política un dinosaurio de la política que por cierto en los primeros años del presidente Chávez era un embajador de la Cuarta República y perrososamente hoy vemos en las redes la cantidad de post que ha escrito vergonzosos fascistas misógenos homofóbicos pidiendo intervenciones contra el país es decir del corte del corte y del perfil o mejor dicho el verdadero retrato de María Corina Machado quien lo candidatea y lo pone frente a Estados Unidos para que sea su sustituto en unas supuestas elecciones presidenciales cuando ya el proceso de inscripción se cerró cuando él nunca se inscribió cuando además no hay un partido que lo represente porque vente Venezuela ese movimiento fascista que está vinculado a los siete últimos intentos de genocidio contra el presidente perdón de magnicidio contra el presidente de la república todos absolutamente todos los siete últimos intentos de magnicidio están vinculados a militantes del movimiento de María Corina Machado entonces frente a ese escenario hoy risible ¿no? risible ante los ojos de nuestro pueblo que es un pueblo que despertó gracias al verbo y la acción de Hugo Chávez en aquellos programas llamados a los presidentes que despertó la conciencia histórica la conciencia social la conciencia política de nuestro pueblo que muy difícil se dejará manipular porque la razón por la que lo afirmamos es que después de 30 procesos electorales en Venezuela solamente hemos perdido dos el del 2007 que fue un referéndum para modificar la constitución en el capítulo económico y el de las elecciones parlamentarias del 2015 donde por cierto María Corina salió electa ¿cuál es la intención de fondo de todo este trabajo? descalificar el poder electoral recordemos que el poder electoral venezolano fue el producto de una constituyente en la que el pueblo entendió que el poder electoral no puede ser una oficina supeditada a ninguna estructura del estado o a algún funcionario del estado el poder electoral en Venezuela es un poder más porque nosotros aquí rompimos con la división de partida del poder ejecutivo legislativo judicial y ahora existe el poder electoral un poder autónomo independiente supeditado al soberano al pueblo y el poder moral que lo constituye la fiscalía la contraloría y la defensoría de derechos humanos es decir que el objetivo fundamental del monopolio de la comunicación occidental de María Corina y sus aliados es descalificar el poder electoral descalificar el sistema electoral pero este les queda muy cuesta arriba ¿por qué? porque desde ya Naciones Unidas está presente acompañando el proceso está también el centro Jimmy Carter está también la Unión Europea y a Venezuela vienen observadores veedores y acompañantes internacionales de toda parte del mundo que además se hacen acompañar en las 14 auditorías que están antes durante y después del proceso que el pueblo acompaña y supervisa el pueblo de Venezuela no sólo instituyó y le dio rango constitucional a este poder electoral sino que además nombra sus autoridades todos los directores del Consejo Nacional Electoral son electos por el pueblo de forma representativa a través del parlamento venezolano que es elegido directamente por el pueblo y además de esto el el pueblo actúa y acompaña cada mesa en cada lugar en cada rincón en cada municipio en cada parroquia de los 24 estados de este país incluyendo la capital el Distrito Federal que es la capital ¿por qué? porque ese poder es el poder en mi opinión más relevante porque expresa de forma genuina la expresión natural del pueblo bueno uno de los escenarios que siempre ha utilizado la derecha en Venezuela cuando hay estas elecciones es que después de las elecciones pues no aceptan los resultados o sea este escenario prácticamente está calcado y puede suceder nuevamente en estas próximas elecciones presidenciales sí efectivamente además ya lo han confesado ya lo han dicho hemos escuchado voceros del gobierno norteamericano diciendo que si María Corina Machado no era candidata de la oposición hay que tener claro que en Venezuela no hay una oposición que en Venezuela hay distintas oposiciones de hecho te comento Hugo y a los usuarios que nos oyen en Venezuela se inscribieron 37 organizaciones políticas ante el Consejo Nacional Electoral para el evento del 28 de julio pero además de eso se inscribieron 13 candidatos presidenciales de los cuales 12 son de la oposición y esta oposición que representa María Corina Machado que es la la radical apátrida antinacional fascista del país no logró inscribirse por las razones que les acabo de explicar porque en lo personal ella estaba inhabilitada la segunda candidata que propuso tenía doble nacionalidad y el tercer candidato que acaba de proponer ella que es otra y lo acaba de decir ayer el propio es que realmente da risa y objetivamente da asco oír al supuesto embajador de Estados Unidos para Venezuela que funciona desde de Colombia cuando el mundo entero sabe que Venezuela tiene las relaciones rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos de hecho no tenemos embajada ni misiones en Estados Unidos nuestros únicos funcionarios que actúan en el territorio estadounidense que no es territorio de Estados Unidos sino es un territorio neutral lo hacen en la organización de Naciones Unidas en Nueva York en el marco de la asamblea y de todo lo que es el propio pero como te iba diciendo en ese caso en particular además de eso no se pudo inscribir ante Venezuela ese movimiento fascista que le hago referencia y que además está vinculado a los siete últimos intentos de magnicidio contra el presidente convictos y confesos todo eso se ha presentado ante la Fiscalía General de la República tampoco pudo inscribir ese movimiento pero sin embargo se inscribieron 37 organizaciones conforme a la ley de partidos políticos en Venezuela se inscribieron 12 candidatos y te puedo decir con mucha seriedad y responsabilidad que aquí hay una encuestadora muy respetada podría decirte la más respetada la pueden consultar en las redes se llama Inter Enlace que la maneja un hombre muy serio respetado tanto a la derecha del país como el a la izquierda que es Oscar Chemer y al día de hoy el presidente de la República de acuerdo a los sondeos tiene una popularidad del 56% casi el 57% y la derecha toda unida tanto la radical como la democrática no llegan ni al 15% pero es importante además decir que la misma estrategia del no reconocimiento que utilizaron en las elecciones que se celebraron en Rusia cuando el verbo era que el presidente Putin había ido solo y que no había contrincante cuando el mundo entero sabía que había cuatro candidatos tres por cierto todos diputados pero además de eso que las encuestas lo proyectaban por encima del 80% y por supuesto vimos los resultados no pudieron descalificar el organismo electoral no pudieron descalificar el proceso ni el sistema el acompañamiento en Rusia fue brutal permítanme la palabra brutal de observadores de acompañantes y de veedores en el proceso pero no solamente fue el acompañamiento externo sino interno fue impresionante entonces que la canalla mediática internacional occidental es decir sus corporaciones de la desinformación sus laboratorios de guerra sucia y sus anclas desde ya descalifiquen y el la institución del poder electoral del sistema electoral y que además desde ya vendan el relato de que de no aceptar la candidatura de María Corina o quien ella delegue entendiendo además que la delegación de acuerdo a la ley y al propio derecho administrativo procede cuando tú tienes una competencia atribuida por mandato de la ley o porque realmente es legítima o natural y tú puedas cederla a otro para que este cumpla la función que tú deberías de cumplir en el caso de María Corina las primarias la descalifican la inhabilitación la descalifica pero es que además su propia actuación megalómana egocéntrica la pone en una situación muy triste porque lastimosamente ella es la hija de uno de los de las familias más ricas de este país que le hicieron creer que ella algún día iba a ser la presidenta de la república eso quizás hubiese sucedido en la cuarta república pero no hoy frente a un pueblo que despertó que reconoce la doctrina bolivariana que me escató Hugo Chávez y que además tiene conciencia del momento político histórico del nacimiento del nuevo mundo multipolar porque es muy importante resaltar que nuestro pueblo está informado que nuestro pueblo se encuentra evidentemente politizado no hay un espacio de la vida familiar educativa laboral en la calle donde los venezolanos no hablen de política nuestro pueblo despertó su conciencia y además de esto lo más más importante es que nuestro pueblo tiene visión de la geopolítica porque sin visión geopolítica no es posible defender ni un pueblo ni un proyecto no somos un pueblo como lastimosamente han afectado al pueblo de Norteamérica que lo mantienen entretenido entre el consumismo y la maquinaria del entretenimiento que dirige Soros o como el pueblo europeo donde solo se escucha un relato porque no se permite la entrada de medios que le son adversos en el relato comunicacional y por supuesto esto permite la manipulación grosera y absurda de estos dirigentes que hoy han entregado a Europa que la convirtieron en un protectorado de Estados Unidos que destruyeron toda su economía incluyendo la más fuerte la alemana cuando trasladaron toda la industria hacia Estados Unidos pero que además le cortaron todos los suministros de energía barata con el único proveedor cercano que tenían que era Rusia con petróleo con con gas con carbón con madera convirtiendo a Europa hoy basta solo ver los indicadores económicos y sociales como destruyeron a una región que estaba llamada a ser del primer mundo pero que además perdió todo prestigio en el ámbito internacional y esa no es mi opinión personal simplemente es la expresión del propio presidente Xi Jinping y del propio presidente Putin cuando dicen que Occidente convirtió a Europa realmente en un protectorado es triste realmente y por eso desde Venezuela estamos obligados a defender nuestro proyecto nuestra patria y por supuesto nuestras instituciones y nuestros procesos porque no puede ser el resultado de candidaturas a favor del hegemón norteamericano a favor de las transnacionales y de las familias más ricas que hoy gobiernan el mundo en detrimento del 99% de la población ni las sanciones las mal llamadas sanciones medidas coercitivas unilaterales impuestas a Rusia por más de 16 mil ni las impuestas a Venezuela por más de 930 han podido acabar con nuestras economías todo lo contrario nuestras economías de acuerdo al último informe de esta semana del Fondo Monetario Internacional están creciendo es decir en crecimiento en detrimento y comparación con lo que se creía que eran las economías industriales más desarrolladas del G7 vale decir Estados Unidos Canadá Reino Unido Francia Alemania Italia Israel y Japón por supuesto es decir sus indicadores están en caída en caída y se calcula y se proyecta que para el 2028 tanto el PRIS los países que hoy acompañan al PRIS pero además el ingreso de los nuevos 40 países del PRIS donde Venezuela tendrá un rol muy importante porque pasaremos a ser ya no un miembro asociado sino un miembro pleno del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico esto por supuesto en la visión del ciudadano común de a pie en Venezuela es lo que garantiza el éxito y el triunfo de la nueva elección presidencial a favor del pueblo en defensa del proyecto de Hugo Chávez que no es más que otro que el proyecto latinoamericano de Bolívar en el marco de las relaciones internacionales y la diplomacia bolivariana de paz en defensa de la verdadera democracia y de los verdaderos derechos humanos en favor del pueblo bueno yo pienso de que la gente que que escuche esta entrevista y que escuche esta parte sobre la sobre la oposición y la aceptación de las elecciones tal y como cual que nunca la han aceptado que podrían quedar de pronto un poco aterrados porque pues la prensa internacional está dando otra información está dando otra visión de una Venezuela deteriorada de una Venezuela donde el 58% de la población venezolana quiere un cambio que están aburridos con el chavismo que están aburridos con el presidente Nicolás Maduro y que el próximo presidente de Venezuela va a ser Edmundo González Urrutia esa es la información que he leído en el periódico El País que que he visto por las redes sociales en fin no dan cuenta de ninguna encuestadora que de pronto fundamente ese 58% de la población que está aburrida con el chavismo y que quiere un cambio o sea ante esto la la situación es bastante complicada para 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 Venezuela para los venezolanos y para el gobierno ¿no? Sí, claro y es importante poner en contexto sobre todo a nuestros usuarios y usuarias que que si no manejan estos aspectos producto de la guerra de la guerra híbrida como se llama recuerda que toda guerra militar está precedida en una guerra de orden comunicacional hoy en día la batalla real está aquí en los medios de la comunicación porque nosotros somos los llamados en la primera línea a ser el 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 contrapeso a esa desinformación en favor de nuestros pueblos porque un pueblo informado jamás puede dejarse manipular y por eso es importante invitar a todos los usuarios de usuarios siempre a escuchar a discernir analizar y discernir porque fíjate esto que tú acabas de de decir para hacer como un retrato de Venezuela ¿no? es lo mismo que le está ocurriendo en este momento en tu país en Colombia a Petro Gustavo Petro en estos momentos está siendo víctima de una remetida terrible en el orden como el que cometió el pecado de convocar a un proceso constituyente es decir le dijo al pueblo vamos a llamar a un proceso constituyente para que ustedes se den su propia constitución y acabemos con la constitución que garantiza los intereses de la oligarquía apatria nacional ¿sí? fascista y además ganada a los intereses imperialistas que regala los recursos naturales de nuestro país que permitió que Colombia se convirtiera toda Colombia se convirtiera en una base militar norteamericana lastimosamente hoy acompañada por la OTAN porque no es cierto que en Colombia existen 6, 7, 8 o 9 bases militares esto es una una ficción es una mentira porque a partir de la firma de los memorandos militares con Estados Unidos y el Comando Sur violando la propia constitución colombiana como lo hizo Duque el Comando Sur penetró todas las alcabalas y espacios militares en todo el país lo que nos obliga a decir con seriedad y responsabilidad que Colombia es una base militar pero además de eso acabamos de ver un referéndum consultivo en el estado de Ecuador en la República de Ecuador donde la mediática internacional dice que Daniel Novoa ganó dice ganó el referéndum o sea ese es como el relato comunicacional del éxito a los efectos de la campaña para reelegirse como presidente en los próximos años pero es que cuando tú analizas desde el punto de vista jurídico el análisis que le haces a las 11 preguntas de las cuales Novoa ganó 9 y perdió 2 los distractores fueron los elementos económicos vale decir el elemento laboral y el elemento de poder llevar ante un organismo internacional la resolución de conflictos del estado con estas transnacionales por supuesto que le van a garantizar el triunfo de ellos en la Aladim pero Hugo aquí lo más delicado es que el pueblo desesperado por toda la estrategia del comando sur que se encargó de emigrar a todo el narcotráfico de Colombia y de Sinaloa al estado ecuatoriano para generar lo que ellos llaman un narco estado para generar los procesos de seguridad tiene una única intención estratégica primero recuperar la base de Manta que ya había sacado Rafael Correa de Ecuador pero es que además buscan un referéndum consultivo a los efectos de poder hacer lo que hicieron en Colombia a través del fraude de los memorándum de entendimiento para permear todos los militares y convertir a Ecuador en una nueva base lo mismo que están haciendo trabajando en Brasil lo mismo que están haciendo con la República Cooperativa de Guyana denunciada recientemente por el propio presidente Nicolás Maduro cuando los mecanismos de inteligencia le hicieron ver que allí ya se están montando los primeros núcleos para las próximas bases norteamericanas desde la República Cooperativa de Guyana por supuesto para acompañar los intereses de la ExxonMobil y de las empresas que aquí en violación del Acuerdo de Ginebra están extrayendo recursos que son nuestros pero además de esto no nos olvidemos que nosotros tenemos en la fachada del Caribe a las islas ABC que son islas holandesas y cuando hablamos de Holanda estamos hablando de arsenal nuclear pero además de eso no olvidemos los últimos pronunciamientos del CARICON ese mecanismo que Chávez acompañó ayudó y financió a través del mecanismo de Petrocaribe que hoy lastimosamente han resultado ser detractores de la actuación del gobierno venezolano es decir hubo Colombia Ecuador Brasil la República Cooperativa de Guyana las islas ABC y el Caribe son el aparataje el anamiaje que el Comando Sur en América del Sur está montando en la actuación de la general Laura Richardson lo acabamos de ver también en Argentina donde acaban de montar una base pero además rodearon todos los ríos importantes que cruzan toda la América Latina porque empiezan a tomar la Guyana y Sequiva la zona en reclamación empatarla con todo esto para apropiarse de los canales del mar recuerde que hay una civilización del mar que son ellos que son ese mundo unipolar que el que domina los mares tiene el control de todas las regiones ¿cuál es el objetivo tras bastidores? a lo que como en derecho de derecho civil cuando hablamos de contrato y le quitamos el velo al contrato ¿de qué nos percatamos? que el objetivo estratégico del mayor consumidor de energía en el mundo que hoy tiene abiertos cinco frentes en todo el mundo Europa Medio Oriente Asia África y que pretende abrir un nuevo frente en la única zona que ha sido declarada como zona de paz que es Latinoamérica necesita indefectiblemente la receta de petróleo del mundo llamada Hugo Chávez entonces esto que hoy analizamos desde la Corte Penal Internacional la actuación del fiscal Karim Kamm que como ya lo dijimos son estructuras permeadas y manipuladas e instrumentalizadas para lograr sacar a los presidentes progresistas que responden a los proyectos democráticos y humanos en favor de las poblaciones pero que son adversos a las transnacionales y a los intereses hegemónicos de Estados Unidos no podemos analizarlos fuera del contexto de la geopolítica porque no se trata de una simple visita de un funcionario de la Corte Penal Internacional detrás de todo eso están los laboratorios de inteligencia de la CIA del MOSA del MI5 y del MI6 vale decir el Reino Unido por eso es que nuestra tarea nuestra función desde la comunicación tiene que ser clara transparente llana y lo más potable posible para nuestros usuarios y usuarias a quienes por supuesto agradecemos que se tomen el espacio para escucharnos bueno el último evento importante por estos días en las últimas horas en Venezuela ha sido la reunión que se está llevando a cabo en este momento en Caracas de los presidentes del ALBA están reunidos el presidente de Cuba el presidente de Nicaragua también el de Bolivia y pues con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro ¿cuáles son los parámetros? ¿cuáles son los objetivos de esta importante reunión que se da en Caracas Venezuela en este momento? vale recordar porque siempre que uno hace estos análisis o tiene que responder los comentarios o preguntas debe hacerlo recordando que el elemento que el elemento geográfico es decir el territorio y el elemento histórico son dos elementos fundamentales no puede haber análisis no pueden haber respuestas no pueden haber complementación de comentarios si nosotros no contextualizamos a los usuarios porque lo estaríamos haciendo mal porque le estaríamos dejando una serie de interrogantes hace muy poco tiempo en las redes se vio un video donde el expresidente Donald Trump decía abierta y públicamente desde Carolina del Norte sin sonrojarse sin sonrojarse que el tiempo no le alcanzó para él lograr concretar desplazar al gobierno de Maduro y apropiarse del petróleo venezolano de ese petróleo que hoy Biden estaba pagando cuando lo pudimos haber obtenido de forma gratuita pero también hay otro video en el que Laura Richardson vale decir la generala del comando sur dijo en una entrevista de forma abierta sin sonrojarse sin el más mínimo dejo de pena de vergüenza que estaban haciendo el inventario de todas las riquezas de lo que ellos llaman su patrio trasero pero ahora han dosificado el lenguaje nos llaman vecindario o sea ya somos sus vecinos ya nos reconocen y que era muy peligroso que China y que Rusia estuvieran junto a la India en su vecindario donde se encuentran escuchen con atención donde se encuentran nuestros recursos naturales vale decir que Estados Unidos considera que la matriz y los recursos económicos de cada uno de nuestros estados de nuestros pueblos le pertenecen y que además ellos tienen la obligación de tutelarlo es decir la expresión clara de lo que se conoce de John McKinley ¿sí? y de la de la doctrina Monroe como América para los americanos es exactamente lo mismo frente a esa realidad frente a esas confesiones y sobre todo frente al giro que se está dando violentando las voluntades de los pueblos de América del Sur el objetivo es América del Sur cuando hoy se pretende tumbar al gobierno de Colombia a Petro es la expresión genuina del pueblo cuando lograron a través de la mediática internacional desplazar a Luisa González simulando un homicidio hecho entre comillas por el correísmo matando a Villavicencio y por supuesto atribuyéndoselo al correísmo lo que hizo caer las encuestas y la tendencia para que apareciera aquel outsider aquel muchacho estudioso de Harvard que nadie conocía con un chaleco infectó y afectó la psiqui del colectivo y terminó hoy siendo el presidente que quería Estados Unidos para poder apropiarse sobre todo de los puertos más importantes de Ecuador que garantizan la salida de la cocaína del mayor productor que es Colombia y del segundo productor que es Perú a donde hacia el pacífico con vía a los aeropuertos de los puertos de Shanghai de México y de Estados Unidos porque después de la guerra el segundo circuito económico del que vive Estados Unidos no es otro más que del narcotráfico bueno pero además de eso vimos lo que hicieron en Perú tumbaron a través de utilizando la CIA a la segunda a bordo como lo hicieron con Lenín Moreno en su oportunidad con Correa lo tenían penetrado aquí a Pedro Castillo lo tenían penetrado tumban a Castillo y nombran a una dictadora que hoy es la presidenta entre comillas de Perú pero además de eso en los eventos de los jóvenes que perdieron más de 350 ojos en en aquella arremetida que hizo hoy el difunto Piñera que debe estar ardiendo en el infierno este aprovecharon de sacar otro outsider que tenían trabajado que hoy es el presidente lastimosamente de Chile pero además de esto tenían toda una estrategia con un anarco anarco político llamado Milley que lo tenían trabajando comunicacionalmente desde hace tres años lo pusieron en la presidencia de ese país ¿para qué? para ir cercando por supuesto para ir cercando por supuesto al país más importante que es Venezuela y por supuesto también hemos visto lo que hoy le están haciendo a Lula penetrando todas las fuerzas militares nadie puede garantizar que Lula va a repetir y tenemos por el otro lado a la República Cooperativa de Guyana y ya hemos hablado de ese frente es decir toda la estrategia imperial está dirigida hacia Venezuela hacia el proceso venezolano y por supuesto hacia estas elecciones que son fundamentales y vitales para la región por eso es que hoy el presidente desde el ALBA TSP ese mecanismo creado en la isla de Margarita hace 14 años en una servilleta cuando Chávez y Fidel se encontraban sentados frente a la playa en un bonito amanecer vieron el nacimiento del ALBA para la caída rotunda del ALCA esa es la razón por la que hoy se encuentran en Venezuela porque deben tomar las acciones correspondientes frente al espacio neutral que es América del Sur dicho por el filósofo maestro Alexander Dugin el asesor de la geopolítica de Vladimir Putin Dugin nos ha dicho que el nuevo orden multipolar pluricéntrico nacerá en el sur de la América no es sino que consultar los libros de Dugin sus conferencias para entender por qué Dugin habla hoy de América del Sur como el sitio neutral de donde nace el nuevo orden multipolar y por supuesto nuestros gobiernos progresistas el gobierno de Cuba que hoy tenemos el honor y el privilegio de recibir a Canela en Venezuela el gobierno de Nicaragua donde hoy tenemos el privilegio y el placer de recibir a Daniel Ortega el gobierno de Bolivia Luis Arce que nos acompaña también y por supuesto el presidente Nicolás Maduro los cuatro presidentes del ALBA el resto están acompañados por sus cancilleres y por altos funcionarios que complementan los doce países que integran el ALBA TSP entonces la respuesta es muy sencilla la estrategia contra hegemónica pero además con un elemento muy importante la diplomacia que hemos hecho desde la revolución bolivariana desde la revolución boliviana desde la revolución nicaragüense y de la revolución cubana para hacernos acompañar de los pueblos de América Latina y sobre todo de América del Sur no hay posibilidad alguna de defender la patria sin el acompañamiento de nuestros pueblos sin la conciencia real histórica y la visión geopolítica porque la combinación perfecta que se dio el doce trece de abril hace once años en el dos mil dos en Venezuela es el binomio perfecto para la defensa de la patria que es las fuerzas armadas junto a la milicia que lo acompaña para defender la región ellos no están jugando carritos el gobierno americano y sus laboratorios y el sistema de guerra están trabajando por supuesto para llegar al núcleo central estratégico que necesitan que es Venezuela y por supuesto si miramos en el contexto estructural América del Sur en este momento Venezuela se encuentra rodeada y en política no se puede sin política hay que caminar adelante bueno por último doctor Wilmer de Pablos cuál sería el mensaje que usted le enviaría a través de este medio a nuestros seguidores a nuestros oyentes que van a a ver y a seguir esta emisión en las redes sociales y también a través de nuestros medios de comunicación de radio y plataformas digitales bueno primero Hugo agradecer la invitación nuevamente a ti por supuesto yo siempre he sido un colaborador un acompañante de todas las iniciativas que vienen de radio libre de Bruselas porque entiendo que tú haces un trabajo en mi opinión muy profesional porque además mantienes un equilibrio en la comunicación política y eso es de aplaudir y además aplaudir de pie pero además de eso porque el rol que tenemos los comunicadores en todo el mundo es un rol o es nuestro aporte histórico en el que estamos obligados a informar desde la verdad desde nuestros propios análisis con mucha seriedad y con mucha responsabilidad con el único objetivo de que nuestros usuarios y usuarias tengan conocimiento pero más allá del conocimiento se apropien del conocimiento y además tengan una visión geopolítica solo la visión geopolítica hará libre a los pueblos y la manipulación que hoy se ejerce sobre todo el bloque europeo cuando la propia Unión Europea cuando los propios países se encargan de anular cancelar la señal de canales y de radios que les son la violación clara flagrante y abierta del derecho fundamental de estar informado que es además un derecho humano mi invitación por supuesto es a que lean busquen se informen y que no se conformen simplemente con la con el relato occidental que además está financiado por corporaciones para la desinformación laboratorios de guerra sucia y anclas estamos obligados al despertar de las conciencias de los pueblos entonces bueno muchísimas gracias nuevamente por la participación y a todos los usuarios por tener la paciencia de oírnos y yo con mucha humildad les agradezco el espacio bueno doctor Wilmer de Pablos pues nosotros también le agradecemos haber aceptado esta invitación para hacer este análisis sobre la visita del fiscal de la corte penal internacional el doctor Karim Kam también sobre la cuestión de las elecciones próximas elecciones presidenciales y este pequeño análisis sobre la sobre la reunión importante que se está llevando a cabo en este momento en Caracas Venezuela de los presidentes del ALBA pues no me resta más que desearle a usted muchos éxitos en todas sus labores cotidianas y profesionales